¡Macrony! 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 Estamos esperando a que se forme el Lyman. Al otro lado de la cancha. ¡Vamos, lloro! ¡Vamos, lloro! ¡Vamos, lloro! ¡Vamos, lloro! ¡Cuarta de primera! ¡Vamos, lloro! ¡Vamos, lloro! ¡Za, Lui! ¡Dale, oyón! ¡Desdeo! ¡Desdeo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Germini! ¡La Vista! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, y aca! ¡Ehhh! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡¿Qué pasa! No nos grabamos... ¡¿Qué pasa?! ¿Toda tu fe porruchiam? ¿Qué pasa con Dios? ¡¿Qué pasa con Dios! ¡¿Qué pasa con Dios?! Enfoca, donde Foqui, hijo, en Foqui. Lo bueno es que recobere todo, güey. ¡Giandés! ¿Cómo voy a actuar como una foca que se hará ahí? ¿De actor? Se llevó a tomar plata. Vamos a meterle ahora al Scrum. Vamos, Nicolás, y meteo. Vamos a meterle ahora a Manu. Los chileadores de Luciano. El chileador. El chileador. El buen alejandro. Un, dos, tres. Viene, vino. Vivo Rack. La más grande, papá. ¡La Legión! El chileador. ¡No pod Songs! Tomé! Ya. ¡No te da! ¡Vienes! ¡Vienes! EN encounter.. ¡Pollo! 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 ¡Esturro, Barrios! ¡Feguro Andrésceli! ¡Valenzuela! ¡Line siempre! ¡Bien Marcelo! ¡Fuego! ¡Dos cadres! ¡Vamos! ¡Dale, Marcos! ¡Asperson en line ahí! ¡Vamos! ¡André pa' allá! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale, Juch! ¡Qué bala! ¡Campión! ¡Dale! ¡Viva, viva! ¡Dale! ¡Bien Marco! ¡Bravo! ¡Bien Marco! ¡Bien Leo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viva, Carlos! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Viene, Pablo! ¡Hay un gift de esa vago, güey! ¡Venga, Lola! ¡Vamos, la robamos, Pablo! ¡Viene, Pablo! ¿Tú estás por aquí o no? ¡Vamos, Júlias! 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 No pasa la patada, el marcador va 5-0. 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 motociclet gym fíjate josé es y El jugador hizo una hueá como que lo canceló antes, una hueá trucha. El jugador que le cobró fue hasta la fecha que me gustó. No pudió seguir la hueá gratis. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! 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 ¡Bien, Don Jones! Traigo Jones, el marcador que dio al lado 5 a 5. ¡Bien! 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 ¡Bien Se le dio para la casa, se le dio al mío, se le dio a la venta. Entonces le llevo un café en una galleta, entonces no podía irse. Miren este chuflí, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo que no? Y pegó la vuelta el 4 y hizo el 3. ¿No era el chuflí eso? Y ahí está el comandante en bicicleta, no se pida nunca acá mal ahí. No pasa la patada, el marcador se mantiene 5 a 5. Y el Lulú. ¡Vamos, Lulú! ¡Al ritmo, Lulú! Sí, el André, el Panther, estuvo atentando la patada. ¡Selly! 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 ¡Pierta! ¿Para pintar a la patada o no? Para pintar a la patada, ¿no? Para pintar a la patada, ¿no? ¡Vamos! ¡Pierta pintar a la patada! ¡Asegurada, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Batude! ¡Ahí te paras! ¡Ahí te paras! ¡Ahí te paras! ¡Ahí vamos, vamos! ¡Ai vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí! ¡Abrí la cancha! ¡Vamos! ¡Abrí la cancha! ¡Vamos! 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 ¡Bien, banderón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranquilidad! ¡Vamos! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Busquen los Jones! ¡Busquen las pelotas! ¡Ahí está! ¡Ahí está encima! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Muy bien, Patrullana! ¡Vamos, Patrullana! ¡Vamos, Lulac! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Es una corrección, la patada se ha pasado en el último try de... ...el marcador va 12 a 5. ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quieto! ¡No va a entrar! ¡Vamos! 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 ¡Baja bien! Traído el Jones ¡Fuera Andi! 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 ¡Vamos a empujar! ¡Vamos a empujar! ¡Fuera Andi! ¡Fuera Andi! ¡Fuera Andi! ¡Fuera Andi! ¡Fuera Andi! ¡Fuera Andi! ¡Felicón! ¡Felicá! ¿Estoy chorido? ¿Bien? La gravità... ¡Muyor! ¡Muyor! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Caveteo, manejalo! ¡Manejalo! ¡Están empujando para arriba! ¡Muyor! ¡ономce! ¿y qué es? Ahora viene, ahora viene el de aquí. Hasta que no llame a un amigo. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡No pidas nada! ¡No podas con eso! ¡Habla después! ¡No importa! ¡Habla después! ¡Arriba! 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 ¡Benguin! ¡Benguin! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Llevo! 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 ¡Llevo, primera línea de control! ¡Venga! ¡Lleva! ¡Mir aca! ¡Vamos, venga, venga! Atentos, atentos a juego, atentos a juego, Gordón, vamos. ¡Aire, Guillermo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Baja, baja, Guillermo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Pollo! 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 final del primer tiempo marcador parcial 12 a 12 va a comenzar el segundo tiempo del partido de intermedia entre Old Georgians y Old Jones ¡buena Nico! vamos a la espera de Pilar ahora si va a comenzar el partido mano de fin corrección era el Laima y al que venía corriendo sacar a nadie era el Laima de esta jornada ¡Venezuela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡No te pierden! ¡Vamos, Diego! ¡Sube, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Apollo! ¡No hay nueve! ¡Saca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La recumera, la recumera, la recumera. La recumera, la recumera, la recumera. 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 La recumera. La recumera, la recumera. La recumera, la recumera. La recumera. La recumera, 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 la recumera. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien, Conchita! Trae de Ollons el marcador va 12 a 17. ¡Vamos! ¡Muy bien, Conchita! ¡Muy bien, Conchita! ¡Muy bien, Conchita! ¡Ya, mi perro! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Lláganlo! 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 ¡Muy bien! ¡Lláganlo! ¡Buena! ¡Muy bien, Conchita! por el nombre por el nombre mira por el nombre 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 por el nombre